Me llamo Araceli, tengo 15 años, vivo en Quellón, Chiloé, y yo me dedico a cuidar mi biodiversidad, flora y fauna a través de la ONG Chiloé Protegido y soy hija fundadora de ella misma. Nos encontramos en el humedal de Huildad, en el sur de Chile. Araceli y los miembros de la ONG Chiloé Protegido limpian y tratan de preservar la flora y fauna de este lugar, donde habitan numerosas especies de aves y fauna marina, como los delfines australes y chilenos. Las mayores amenazas para estos importantes humedales son las actividades humanas contaminantes, como la construcción y la industria de la acuicultura. Cuando camino por acá siento tranquilidad, siento mucha emoción por pillar algo nuevo y a veces igual me entra como una pena y una rabia incontenible, por el tema de que la gente cuando viene de paseo no se lleva lo que trae, deja su basura, deja sus cosas y uno viene caminando y si ya se encuentra una lata, ya te encuentras un guante tirado. Además de la contaminación, existe una amenaza especial, casi curiosa, para las aves en la isla grande de Chiloé, las historias de brujería relacionadas con los pájaros. Por eso Araceli y sus compañeros de la ONG están haciendo un libro. Los libros actualmente te cuentan de brujería chilota, pero no la relación que existe. Entonces lo que nosotros quisimos con Trinares fue poder generar ya de aquí a dos meses el libro, ya tenerlo físicamente y poder dárselo a la gente y que la gente entienda que esas historias son historias. Y que ya no deberías por qué matar, ni mucho menos a paliar un ave por cómo es. Entonces como el ave solo viene y viene a buscar comida, no viene a tirarte maldiciones, ni mucho menos viene a matar tu familia, que es lo que se cree. Una gran parte del trabajo de la organización es proteger la flora y fauna de Chiloé a través de la educación. Araceli visita colegios, da charlas y organiza muestras. Se busca educar a la gente, también se busca que nosotros mismos vayamos aprendiendo de qué tenemos y qué no tenemos, qué puede faltar y cuáles son las problemáticas, cómo podemos resolver eso. Y a la vez, como las cosas nuevas, ir enseñándole a la gente, educarlas en cierta forma para que la gente conozca qué tiene. Porque Chiloé es tan rico en todo, tan rico en fauna, tan rico en flora, que yo creo que tenemos de sobra para estudiar. Además, crean material educativo como una guía de la humedad de Wildat o fichas con animales y datos interesantes. Porque para Araceli, la educación es la clave para cambiar el mundo y para proteger el medio ambiente. Yo creo que sería genial que la gente buscara autoeducarse para poder seguir protegiendo lo que ya tenemos y también generar hasta la más mínima acción cuenta. Yo creo que eso es lo que más siempre recalco, que es la autoeducación y también mínimas acciones. Yo creo que eso es lo que más siempre recalco, que es lo que más es lo que más tiene.